Vamos a seguir con la siguiente participante que está ahí en la escalerá y subo, 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 subo ¡Un aplauso para todos! Bueno, ¿tabes? Es un excomponente de Sidney Clover Eso me suena Finalista hoy aquí, ¿eh? ¿Cómo te sientes? Estoy un poco nerviosa, pero... Nada, tengo que pasármelo bien, a ver todo y a ver qué tal está ¿Qué vas a cantar? La primera vez que es cuando me voy a ir ahí es una vez que me toco Sidney y bueno, es una balada Bueno, es una balada, pero aquí el público, como os he visto ¿Va a corresponder o no? ¡Sí! Bueno, pues aquí dejamos Thais ¡Un aplauso para Thais! ¡Así inc 튀nos", ¡Hí maricuco, subo, subo, subo 우리� vis-la ¡ח, Eno! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!